Una persona fuerte, espiritualmente o físicamente, no, físicamente, esto pesa 25 kilos, tienen que cargarlo por 25, eso, 4, 5, 6, 7, 8 y medio, 9, 10, 11, 12, más arriba, 13, 14, muy bien, 15. Dígame yo que hice, muchas gracias por grabar, ¿yo qué hice?, ¡no, no, no!, no, 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 no. ¡No, no!, no, 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 otra vez. Dale, matalo, dale Espere, espere Amor, mira